Tengo miles de pasajeros Siempre es igual Te vuelo a otro comienzo Siempre es igual Y cada cosa en su lugar Cada carta es una muerte Y cada peste muestra cuál es hoy tu suerte Invierte cuánta piña cuesta en un cielo celeste Sin duda que no cunda el pánico El tiempo no existe Emblemas derrumbados por las herramientas del Estado Lo suponía, ya está todo armado el tinglado Y cuántos platos rotos se pagan realmente por el veto al otro Y es buena foto, pero el polvo dura poco Cantándola mi loca Siempre es igual Que en la esquina vuelve el bar Miren este pasajero Cantándola mi loca Siempre es igual Que en la esquina vuelve el bar Lágrimas, hebras de un destino clandestino Resbalan sobre el filo de una alfombra de puñales Ya no pares Todos somos como animales Sometidos al peligro desde las profundidades Por los bares Susurran y se ocultan cargando Un triste llanto Sin tomar el último tango En el suelo me pianto Y al ras del piso voy pasando Otro pasajero soportando Difíles de pasajeros Difíles de pasajeros En un viaje inmoral Por los pasicios de la capital Siempre es igual Otro animal Hora de quebrar este silencio Y abajo en la baldosa se huele otro comienzo Cándola mi loca Que en la esquina Vuelve el bar Cantándola mi loca Siempre es igual En la esquina Vuelve el bar Hora de quebrar este silencio Hace mi caso Se huele otro comienzo Hora de quebrar este silencio Hora de quebrar este silencio Hora de quebrar este silencio Se huele otro comienzo Hora de quebrar este silencio Y abajo en la baldosa se huele otro comienzo Caminzan Vinente pasajeros Mirete pasajeros en un viaje inmoral Y por los pasicios de la capital Siempre es igual Hora de quebrar este silencio Hora de quebrar este silencio Hora de quebrar este silencio Ya abajo en la baldosa se huele otro comienzo Cantando la milonga, que en la esquina vuelve el bar Cantando la milonga, que en la esquina vuelve el bar Hora de quebrar este silencio Hace mi caso Hace mi caso Hora de quebrar este silencio